Senadoras y senadores, mexicanas y mexicanos, es falso que existan más gasolinas. De acuerdo a la reforma energética que por una amplia mayoría aprobó el Congreso de la Unión y este Senado de la República, en el artículo 14º transitorio de la Ley de Hidrocarburos, se establece que a partir de 2015 y hasta 2017 existirá un solo ajuste anual acorde a la inflación esperada. A partir de 2018 los precios bajarán por la competencia que existirá entre los diversos competidores. Reiteramos a la población que no habrá más aumentos mensuales ni para la gasolina ni para el diésel. Reiteramos a las familias mexicanas que en cuanto a las tarifas eléctricas para los hogares, para los comercios y para las pequeñas y medianas industrias, se seguirán manteniendo los subsidios. En esta Ley de Ingresos para 2015 se faculta al Ejecutivo Federal por razones de interés público y para evitar aumentos desproporcionados para que fijen los precios de venta de primera mano del gas licuado de petróleo y los precios al usuario final. Es una disposición con la cual se protege a los consumidores ante la especulación. En esta Ley de manera complementaria se establece una cláusula de transparencia, pues se obliga al Ejecutivo Federal a presentar a las comisiones de Hacienda y Crédito Público y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados un informe detallado del mecanismo con el cual fijará los precios de las gasolinas, gas y energía eléctrica. Todos podremos constatar que los precios y las tarifas que fije el Ejecutivo serán en beneficio de los mexicanos. Por lo que se refiere al IEPS aplicable a gasolina y diésel, en el transitorio séptimo se actualizan los ingresos de acuerdo a la inflación para todas las entidades federativas, pero sin incluir ningún incremento adicional a lo establecido en la Ley de Hidrocarburos. Con esto se logra un beneficio que será de aproximadamente 827 millones para los estados, sin que signifique un aumento para los consumidores. Esta es una ley de ingresos que reconoce y se ajusta a las condiciones que prevalecen en el orden internacional. Los fundamentos económicos que han dado estabilidad económica al país e incrementado nuestra calificación soberana se manejan de manera responsable. Esta ley de ingresos cumple con la palabra empeñada por el titular del Ejecutivo Federal, cumple con el pacto fiscal porque no hay aumento en los impuestos. Nos sumamos y apoyamos ese manejo responsable que le reconocemos al Gobierno Federal y en especial a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Puente.